que anda cachorritas y cachorritos sean bienvenidos una vez más a candle bueno como pueden ver si ya estoy haciendo otro vídeo de candle es que pude encontrar más si ahí vagando preguntando este me por ahí me enteré que los finales son seis eso quiere decir que me falta sacar el 6 el sexto y ya me dijeron cómo entonces lo voy a intentar ahorita a ver si pasa como me dijeron otra cosa me faltaría el final 1 y 2 el 2 si me dijeron cómo sacarlo pero es el principio del juego y como volverlo a hacer todo otra vez como que no así que el 1 que realmente no encontré cómo sacarlo el 1 y 2 no los haré los que importan son los finales que ya saqué 45 y el 6 que voy a sacar ahorita y bueno pues terminando cuando pues vamos a empezar con otro juego que pues ahí veré cuál todavía no elijo que juego rpg será el siguiente de canon entonces este va a ser el último ahí por y de una vez entonces que se me olvide ahí y perdonen otra cosa que por ahí leí es que dicen que según según candor el final 6 no queda bien cerrado así que según los creadores de candle van a sacar un segundo juego y que lo único de la continuación de este de candle es una portada que de hecho yo le he estado poniendo como carátula de cada gameplay de candle donde se ve ella está sea como se llame calcio es vestida de negro esa es la portada para el segundo juego de candle pero creo que no han sacado nada si por ahí me lleva a enterar que se puede descargar ya el juego 2 de candle con gusto lo vuelvo a jugar y bueno pues para no spoilearme no me dijeron qué pasa en el final 6 así que yo lo descubriré ahorita lo único que sí me dijeron es que la historia queda inconclusa todo para que quede inconclusa caray y pues bueno veamos cómo termina por cierto estoy grabando candle en mi compu nueva y si me escuchan rara es porque estoy en una nueva computadora si pude buscar la forma de jugar candle ya en esta compu que bueno porque ya me tenía harta la otra con decirles que de hecho hoy me tocaba jugar flowers no cambio y buscó flowers sólo puedo jugarlo en la viejita y mi compu se me trabó bien feo no me quería abrir el programa que uso para grabar ni siquiera el juego de flowers me lo trabó y me desesperé y dije aquí voy a pagar esta chingadera y mejor les vengo a grabar can ya quien la nueva es que ahora sí me hizo enojar y bueno pues dejando mis quejas a un lado y sigamos con candle adelante ok me dijeron que debo de ir por un antídoto que creo que está en la última habitación de este pasillo ok pues que están los instintores dijeron que estaban por esta parte de los libros alineado con medicinas misteriosas o es cierto que hay un antídoto como me dijeron antídoto tal vez esto podría ser utilizado para algo obtenido antídoto a ver vamos a ver qué dice el antídoto o o esto no me lo dijeron debo de beberlo yo solamente quería lo único que quería ver si era de la opción de hay una esto de hay una pequeña cantidad de líquido adentro pero no me dijeron que si debo de usarlo claro no me lo dijeron a poner las cosas tan fáciles verdad lo voy a beber a ver qué pasa a ver vamos a probar y hoy a quien a la prota a él o o el jefe yo digo que el jefe no porque se nos va el jefe en el final 5 y no sabemos por qué decidió regresar no será que me lo envenenaron o algo teorías locas puedo decir claramente no lo sé pero por algo se regresó en el final 5 no a la mansión y ya nunca regresó a ver pero vamos a lo vamos a dárselo al jefe a ver qué pasa mi cara cuando me dan medicina ¿sucede algo? no no es nada qué diablo será eso ni idea eh la verdad ni idea mira jefe una poción de amor what? jajaja 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 jefe no sabía que 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 vas a hacer con esa poción jefe te la vas a tomar también jajaja 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 podría ser que me vas a hacer beberla jajaja 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 muy bien y con esto la humanidad ha sido salvada de la malvada influencia de acá Y chulero Pensé que finalmente tendría la oportunidad De algo amoroso con jefe Ahora ya Vámonos Ah, qué amargado jefe, qué amargado Ok Ya voy tratando de buscar algo por ahí Vamos a ver la vela chingada La vela, la vela, la vela La vela todavía parece estar bien Acá una chingada Ok, ahora según Tengo que ir a que me corretíe De nuevo la vieja ¿Cuál era? Era esta, ¿no? Bueno, pues vamos de nuevo Un lindo piano Hay algunas partituras Me pregunto qué canciones El piano se mueve solo Hay algunos memos mezclados Con la partitura Ok, esto ya lo sabemos Que la hermana mayor Es la que anda envenenando a todos Y así las mató Ajá, 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 ajá Me pregunto qué diablos pasa en esta mansión Entonces una vez que el piano se detenga La puerta se abrirá Apurémonos, K Ah, sí Vaya, vaya Bueno, y aquí ya viene Todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, es peligrosa Lo mismo El jefe Resultó ser más listo que ella Ella grita como si estuviera teniendo un Ya saben Mucha vieja loca Vámonos A correr, chingadas Oh, no, puta madre Vamos a jugar de nuevo aquí Hola, hola, no me atrapas Ah, no, 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 no Puta madre Me equivoqué de tecla No puede ser Si no hay ni un game over No soy yo Ah, nos metió en un sarcófago Final 2, Junior No puede ser Así era el final 2 Entonces me confundí El final 1 era el que estaba hasta el inicio No, se los juro que No esperaba que el final 2 me saliera esto No, no tenía ni idea A ver si lo saqué sin querer queriendo ¿A qué cosas no? Se los juro que no sabía Bueno Terminé con Con el jefe en el ataúd Vale que eso Aquí vamos otra vez Ah, qué divertido Bueno, vámonos otra vez con el lentido Todo, dárselo al jefe Ya ni siquiera pudimos ver qué pasaba Digo, se lo doy al jefe Que pues tal vez Él está envenenado Ya que él estaba en el ataúd Quién sabe Obtenido antídoto Ah, lo de la poción de amor Ok, ya lo vimos Vamos a dárselo al jefe Sí Tráguenselo jefe Ándale No lo escupa Vamos a la chingada otra vez A que nos correten Es que mis uñas están largas Y por eso apachurré el botón equivocado A ver si esta vez lo logremos Aquí vamos de nuevo Ok, ahí Lo vimos, lo vimos Ahí vino la vieja loca Bien troleadora Que no sale esta vieja Contar No No, no, no No, no, no No, no, no No ¡Me rompé! ¡Me rompé! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahí está! ¡Ahora sí lo logré! ¡Ahora sí lo logré! Por un poquito y mis sueños me molestan. Arrastada por la mano del jefe, corrí desesperadamente. Era de noche afuera, así que no podíamos ver bien. Temía terminar solas y saltaba, agarrar firmemente al jefe. No nos separaríamos, simplemente corrimos. Al final no supimos qué era esa mansión. No sabía por qué su residente nos atacó. Y en primer lugar estaba viva. Yo creo que estaba muerta, así es un fantasma. Un espectro, esa vieja. ¿Estás bien, K? Sí, de alguna manera. ¿Qué? Ok, esto sí no pasó. Esto sí es nuevo. ¿A dónde van? Lejos de ti, bitch. Mira, sí es un fantasma, está transparente. ¡Maldita sea! ¡Todavía estás detrás de nosotros! ¿Por qué corres? Morirás por estar en el mundo exterior. ¿Qué has dicho? Estoy diciendo que bebiste mi sangre y pronto serás como nosotros. ¡Waah! ¿Entonces no era veneno? Bueno, prácticamente es como veneno, ¿no? Beber la sangre de un espectro, pues aquí no afecta. Pero espera, ¿será uno de ellos? Eso parece más como de vampiros. Es vampira. ¿Tiene colmillos? Ni idea. Ahora vuelve aquí. Ya eres parte de nuestra familia. ¿Pero le di la antidotona? No te preocupes. Haré que esa chica sea igual que nosotros. ¡Ah, no ni madres! ¡No! ¡No te acerques! ¡Ay, miren, el jefe nos está protegiendo! ¡Qué galán! ¿Jefe? Vete. ¿Eh? Eres lenta para correr. Así que voy a detenerla mientras tú sigues adelante. ¿Qué, pero? ¡Ya vete! Jefe. Debes... Debes de regresar a casa, ¿de acuerdo? ¡No! ¡No me digas que vamos a tener como el final 5! ¿De serio te fuiste? ¡Oh, sigue aquí! ¿No quieres oír con ella? Amo los juegos de búsqueda. Por favor, déjalo ir. No me importa lo que me pase. Estás tratando de proteger a esa pequeña, ¿eh? Los humanos realmente son cosas interesantes. ¿Cosas? Excuse me. La dejaría ir, entonces. Contigo aquí, podría tener algo con que evitar el aburrimiento. Diablo, se nos quedó... Se quedó con el jefe de la perra. ¡No! ¡Como el final 5! Desde entonces, siempre he estado esperando el regreso del jefe. Pero jefe nunca volvió a casa. Por mucho que esperé, jefe nunca regresó a casa. Por mucho que esperé, jefe nunca regresó a casa. Aunque esperé muchos días, el regreso a casa de jefe nunca sucedió. Ni modo, te volvieron a dejar sola, mija. Pero fue algún final como el 5. Con la diferencia que vimos que el jefe fue por voluntad. ¡Kandu! ¡Oh! Entonces, sí, era el final 6. ¡Ah! Autor. Monok. Contrador del juego, ¿no? Diseño de personajes. Veino. ¡Chale! ¡Ay, caray! ¡Llora! ¿Por qué se ve así? ¡Hale! ¿Qué? ¿Se trabó? ¡Qué diablos! No sale nada más. ¿No es cierto? ¡Qué bonita melodía de fondo! ¿Y eso fue todo? ¡Ey! ¡Aparece algo! Me voy, enter, 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 y no. Ah, ya. Se nos apagó la vela. Continuará. Ajá. Ok, entonces por eso decían de que se va a preparar un segundo juego. Final 6 continuará. ¿Así se llama el final 6? Pues sí, supongo que tiene que ser una continuación. Porque en primer lugar ni siquiera sabemos las razones por esa maldita vieja que mató a toda su familia. Y además que el jefe se fue con ella. O sea, no puede quedar así. Exijo un segundo juego. ¡Chale! Entonces ya me lo terminé. Solo me faltó el final 1. Que ese pues ha de ser el que me dijeron que era el principio del juego cuando tenía que servir a las hermanas fantasmas. ¿Se acuerdan que estaba ahí poniendo como un orden a quien servir primero? Creo que tenía que cometer un error para sacar el final 1. Pero yo no cometí errores y por eso no lo saqué. Y pues sería todo un choro hacer eso y sacarlo, ¿no? Así que no lo haré. Creo que con estos finales importan. El 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya lo dejo ahí. Bueno chicos, ¿qué les pareció? ¿Lo disfruté? Sí, sobre todo la adrenalina de ser perseguida. Y cuidarme de que la vela no se me apagara. Así que le doy unos como 8 estrellas al juego. Porque no hubo un final concreto. Y pues con esto terminamos Candle. Así que me despido. Como siempre que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y esperen al siguiente juego RPG. Y por cierto, mañana es mi cumpleaños. Ay, voy de chismosa. Pero pues para que cuando ustedes estén viendo el video. Ya habrá pasado mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 7 de mayo. Y estoy subiendo estos videos el domingo. Creo que cae 9. Ya habrá pasado. Pero bueno, ya nada más quería presumir que voy a ser un año más vieja. Siento como los 30 años me soplan. En fin. Me voy. Se me cuidan chicos y chicas. Nos vemos hasta la próxima. Matane.